Estoy convencido que para vivir es un escorvo el corazón Ahora hay que mentir y hacer sufrir porque fingir es lo mejor El que tira la vida romance se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy indiferente que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llamen frío no vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa mi alma es validosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Estoy convencido que para vivir es un escorvo el corazón Hay que mentir y hacer sufrir porque fingir es lo mejor El que tira la vida romance se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy indiferente que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río y aunque me llamen frío no vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa mi alma es validosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? ¿Yo? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así?